Mientras termina la comunión, quiero explicarles rapidito una cápsula cultural y religiosa de las teorías que tenemos no como oficiales sobre el significado de Santiago Mapasquiano. Los conquistadores buscaban oro, buscaban plata. Y cuando ya venían del centro del país, 1521 a 1566, 45 años después ya se había gestado una generación de apoyo para los conquistadores y los misileros. Es decir, ya había oriundos del lugar que ayudaban en la evangelización, que ayudaban como exploradores para buscar las minas. Lo más seguro es que lo que he pedido para estos rumbos acompañaron a los conquistadores, a los misioneros, algunos oriundos del centro del país, y particularmente del estado ahora, o sea, que no había estado así, que ahora es el estado de Michoacán. Los indígenas evangelizados, por ejemplo, Tarrasco. Y el signo de ello es el nombre de los pueblos. Por ejemplo, tenemos mucha influencia del lenguaje Tarrasco en los nombres, por ejemplo, de Tejámen, de Garámen. Tejámen significa, en Tarrasco significa los abuelos, y yo quería decir que una señora en la organización que hicimos de Garámen, significa, en su versión, o sea, a mí, no me querían decirlo nada, pero es no la versión oficial, es el cuento de las abuelas, ya poco a poco la iremos acomodando. Garámen significa las mesas válidas. Y tiene sentido, porque yo, la primera vez que vivo por el camino negro, hay unos reyes, reyes, y otros, unos cerros, que están en frente, que parecen una de esas lágrimas. Tiene sentido. Papas que algo, sería otra palabra, que se añade a, a la misión de Santiago del Apóstol, para distinguirla, para distinguirla, porque, en el lenguaje, el tarasco significa, significaría, algo así como, el portal, el lugar, donde se encuentran, donde habitan los sacerdotes. Y si entonces, los misioneros traían por ellos gente, y los conquistadores también, tiene sentido, tiene algo de sentido común, porque, ¿dónde estaban los sacerdotes? en Papastol, no, ¿dónde estaban los sacerdotes? ¿En cuál misión primera? En San Miguel. Allá en San Miguel, están, los sacerdotes. Ahí habitan los sacerdotes, están los misioneros, los trailes. Para decir eso, ¿cómo pronunciaban, las personas que venían, de compañeros, con los misioneros, con los conquistadores, los decían, Papastia, de Papastia, de Papastia, de la misión de San Miguel. Y entonces, cuando se fundó la misión, de Santiago del Apóstol, ahora los sacerdotes, se cambiaron también aquí. Por eso se le llama, Santiago del Apóstol, pero ese lugar, ¿dónde están? Los sacerdotes. Y tiene mucho sentido. Yo decía, yo decía, que Santiago tiene que ser, un punto de referencia, en la región también sacerdotal. Que aquí lleguen los sacerdotes. Que aquí, nuestro pueblo, convoque a los sacerdotes. que sea el punto de unión, el punto de reunión, de donde bajan, de toda la sierra, de las parroquias de arriba, etc. Tiene sentido. A propósito, pues, de que entre más, conozcamos, este elemento cultural, religioso. Acuérdense, que cultura, 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 de cultivarnos, 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 educarnos. Poco a poquito, creo que irá en calvo, en muchos, esta, esta idea, de cultivarnos más, que mucha gente culta, en Santiago, Paz de Abolano. Gracias a Dios.